Música Hoy en Ruta 179 hemos llegado a Brunete, a 28 kilómetros de Madrid, al oeste, un pueblo cuyo nombre viene de Bruneta, un paño negro utilizado en la ganadería. A ver si alguien me explica ya por qué fue tan famosa la Batalla de Brunete. Buenas tardes, César. Brunete es un sitio muy importante desde el punto de vista estratégico. Es un cruce de caminos, aquí en Brunete se cruzan la M501, que va de Madrid a San Martín de Valdeiglesias, y la M600, que viene desde el Escorial a Navalcarnero. Entonces, al ser un nudo de comunicaciones, el pueblo en sí, Brunete, queda en medio de esas comunicaciones, con lo cual es muy importante. La Batalla de Brunete comienza el 6 de julio de 1937, cuando el bando republicano decide venir hacia esta zona, y la batalla dura en torno a 20 días. Es la batalla más sangrienta de la Guerra Civil Española, con en torno a 40.000 bajas por ambos bandos. Aquí, por ejemplo, en la Batalla de Brunete, muere la compañera sentimental de Robert Capa, Gerda Taro, famosa por las fotografías que toma de la contienda de la Guerra Civil. Y tenemos también dos curiosidades referentes ya a personas, como por ejemplo, que murió Oliver Lau, que es el primer afroamericano en mandar un batallón de hombres blancos, y la muerte del único japonés que luchó en la Guerra Civil Española, Jack Shirai. Aquí estamos en una posición estratégica del bando nacional, lo que pasa es que los búnkers son de después de la Batalla de Brunete. Están edificados en el año 1938. ¿Aquí más o menos cuánta gente está? Pues aquí yo calculo que habría unos cuatro hombres, uno en cada ventanita con su correspondiente ametralladora. Mira, aquí tienes, por ejemplo, lo que es el búnker que está destruido, parte, entonces aquí vendría lo que es la ventana de la ametralladora y el agujero que vemos aquí en el centro es por donde el acceso al búnker realmente. ¿O sea que se entraba por túnel? Se entraba por túnel. Pues te he traído al cementerio porque esta es la última posición del ejército republicano en la Batalla de Brunete. Aquí el día 25 de julio es donde terminan, como quien dice, las hostilidades entre los dos bandos. Y bueno, pues justo en ese momento es cuando aparece la aviación nacional en el cielo. Bueno, no te sé explicar el cómo ni el por qué, el caso es que la aviación se dio cuenta que la posición ya había sido tomada y en vez de bombardear esta posición como tal tiran las bombas hacia el norte del cementerio. Ya por curiosidad, ¿por qué sabes tanto? ¿Por qué te gusta esto? ¿Deduzco? Porque historiador no eres historiador. Soy guía de turismo, soy técnico superior en turismo y mi pasión me viene por el tema de la Segunda Guerra Mundial y más concretamente el desembarco de Normandía. Yo he estado cuatro veces en Normandía y sí me gustaría el poder atraer turismo a Brunete. Todo lo que me estás contando evidentemente es muy reducido porque esto es enorme y además ahora vemos Brunete completamente reconstruido, pero aquí casi no queda nada. Aquí quedó en pie una casa y la iglesia. Pero bueno, esta es la única casa que como vemos ahí arriba tiene la inscripción del año 1791, creo, o una cosa así. Sigue siendo vivienda particular y bueno, pues la curiosidad de esta casa es que como te darás cuenta, para entrar tienes que bajar unas escaleras, con lo cual la calzada antiguamente iba más baja de lo que es actualmente hoy en día. La gente que vivía en ese momento aquí, en plena guerra, todos huyen, hay gente que se queda, yo tengo constancia que una familia se quedó dentro de lo que es la torre de la iglesia, no sé si un par de días, cuando comenzó la batalla Brunete, y luego la mayoría del pueblo, bueno, pues lo que hicieron fue irse hacia Villa Bicioso Adorno, Navalcarnero. Que veo que tú lo sabes todo, ¿eh? No te he dicho ninguna, ¿eh? ¿Vengo con amigos a la ruta? Por supuesto. Que lo sigas teniendo. Cuando quieras. Vale, bueno, pues nada. También te digo, si vas a Normandía también me puedo ir contigo, que yo ya estoy, me gustó mucho, ¿eh? Por supuesto. Y como has estado solo cuatro veces... Y las que me quedan. Bueno, bueno, nos quedamos. Venga. Venga. Chao. Una, una solo. Perfecto. Te pongo el asiento. ¡Álvaro! ¡Álvaro! Pero bueno, ¿puedo subir? Sube, anda. Venga. No me digas que te has perdido. Bueno, que me he perdido no, porque yo había quedado contigo por aquí, pero es que yo no tengo GPS, como tú, tractor, ¿no? Para aquí llevamos el sistema GPS para sembrar y echar herbicida y agua. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a esto de la agricultura, Álvaro? Pues 15 años. ¿Y por qué decides ser agricultor? Porque tú eres un tío joven. Pues esto es tradición familiar. O sea, mi abuelo se dedicaba a ello, mi padre también se dedicaba a ello y nosotros, pues a mí también me gustaba bastante y digamos que lo hemos mamado desde pequeños y entonces pues decidí seguir con el negocio. ¿Y hay mucho agricultor aquí en Brunete? Sí, de tradición, sí. Brunete es un pueblo agrícola al 100%. Desde, o sea, de sus orígenes casi todas las familias del pueblo se dedicaban a labrar. Entonces se sembraba mucha algarroba, mucho garbanzo. Hay un problema grave y es que una vez que el garbanzo está maduro, es una zona de mucha afluencia de palomas, como podéis ver toda la sierra, hay muchas encinas y hay mucha paloma. Entonces la paloma se come. Oye, yo creo que ha sido el tractor más grande en el que he subido, Álvaro, ¿eh? No, pues los tenemos más grandes. Pero tú, ¿qué estás sembrando ahora mismo? Actualmente estamos sembrando trigo, la sembradora está cargada de, vamos, tiene trigo. Oye, yo quiero subirme ahí para ver el grano. Venga, vamos. Venga. Como ven, le tenemos pintado de rojo. ¿Es de mentira? No, 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 no. Es grano, grano. Lo que pasa es que es grano seleccionado, por eso tiene ese colorante. Le pasamos por una máquina que lo que hace es quitar un poco las semillas que no son de trigo, que no son buenas, y el colorante para que se vea que no es apto para consumo animal. Yo es que venía con el propósito de, en Brunete, comer garbanzo. O sea, cereales, me encantan los cereales, y como un montón. ¿Pero garbanzo crees que puedo encontrar por aquí por el Brunete? Sí, aquí sí, aquí sí. ¿Sí? Yo te puedo decir un sitio donde los hacen bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? En casa de Zacarías. Uy, pues me voy para allá. ¿Tú te vienes? Venga, vale, vamos. Venga. No, no te vienes. No, tú no te vienes. No te vienes, que ya lo hemos grabado. Claro, que si no estabas. Zacarías, entonces, ¿este qué tipo de garbanzo es? Pues es un garbanzo madrileño. Precisamente este garbanzo es de Brunete. Bueno, es un... Muy pequeñito, ¿no? Muy pequeño. ¿Y qué tiene de especial? ¿Es mantecoso? Es mantecoso, no tiene... No se le va la piel. Zacarías, ¿quién hace el cocido en esta casa? Aquí la señora Fátima. ¡Fátima! ¡Qué bien huele esto, madre mía, la sopita de cocido! Oye, tú no eres de aquí, ¿no? No. ¿De dónde eres? De Marruecos. De Marruecos. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Brunete? Son 18 años. Bueno, y luego... ¡Ay, mira! Tenemos aquí... No, no es un ramo de... Novia, ¿no? ¿Esto qué es? Hierbabuena, pues ese es el toque que da la sopa. Bueno, yo cuando lo voy a poner, la hierbabuena la pongo con todo. Mi padre tomaba hierbabuena en el cocido, o sea que algo de moruno tenía también. Nosotros también. Oye, Fátima, ¿me vicas a comer? Sí, encantada. ¿Sí? Pues venga, vamos. ¡El cocido! ¡Qué rico! ¡Cómo huele, por favor! ¡Ay, qué sojita! Esto es una maravilla. Zacarías, no me pongas más, no me pongas más. Otro poquito. Este por papá. Este por papá. Bueno, pues nada. Entonces me lo tendré que comer. Bueno, quien sale de aquí sale a cuatro patas, ¿eh, Zacarías? ¿Eh? Pues supongo que tú no saldrás. Yo voy a comer lo justo, pero para quedarme bien. No me puedo creer que vengas a recibirme así. Buenos días, Roberto. Buenos días. Pero un cura patinador. Pues sí. Es mi deporte y es un deporte que quiero, que amo y que me encanta patinar. Oye, pero te he visto mucha destreza, ¿eh? ¿Esto cuándo lo aprendiste? Pues llevo cinco años. Estoy también en un club de patinaje. Y también he hecho alguna ruta internacional. En ruta 139 hemos visto, que ya sepa hemos visto, curas roqueros, curas marabaristas, curas cocineros. Con esto ya damos fe que se está renovando, ¿no? Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Esta es la fachada más representativa, por aquí es donde se hacen las fotos, las novias y eso. Pero no es la principal. Esta es la portada principal. Es del Renacimiento, del siglo XVI. Y está como era. Porque la iglesia ha sufrido, incluso antes de la guerra, ya ha sufrido un incendio. Un incendio en 1836. Y hasta 22 años después no se volvió a reconstruir. La iglesia está dedicada a la Virgen Administración de la Asunción, que es la que preside, digamos, el retablo. Aquí incluso vivió una familia. ¿En guerra? En guerra, sí, sí. Bueno, después de la guerra. Y tenemos una maravilla de bóveda, pues que es una preciosidad renacentista. Pues esto es la sacristía. Aquí es donde me revisto antes de la misa. Y aquí tenemos una joya, que es el archivo que se conservó en la guerra. Se conservó porque hubo alguien que los trasladó a San Martín de Valleiglesias. Me tienes que contar el brazo que hay ahí arriba, ¿eso qué es? Sí, pues este es el brazo del Cristo original del patrocinio de aquí. Que quedó destruido en la guerra, pero lo conserva la hermandad como una reliquia. Oye, Roberto, pues me ha encantado, ¿eh? Muy bonito la iglesia. Y ya lo que más me ha encantado es el detalle de la campana. Esto lo tenemos para que cuando comience la misa, todo el mundo se levante. Entonces hago así. Y todo el mundo en pie. Comienza la misa. Mariano. Bueno, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Ya le creía que vengas por primera vez a mi pueblo. Oye, qué bonito que está Brunete, ¿eh? Pues mira, precioso, ya ves qué plaza tenemos. Anda que nos ha quedado bien la plaza, ¿eh? Es una de las plazas más bonitas que yo creo que hay hoy en España. Con lo que he sufrido, ¿eh? Uy, no te puedes imaginar. Todo esto era un barranco. Hubo que llenarlo, hubo que hacer tanjas casi de cuatro metros hasta recoger el firme, que como ves es el de piedra de granito, traída de las canteras de Valdemorillo. Todo está hecho a mano. Ya he visto que qué manos tenía la gente aquí, los canteros. Brunete se empezó a construir en el año 40. Bueno, pues esto es la primera piedra que se puso para hacer el pueblo. 18 de mayo del 40. Y es simbólico, se puso esta primera piedra y luego a partir de ahí se levantó todo. Todo, casas, la plaza, todo. O sea, que lo reconstruyeron todo muy rápido, ¿no? Esto se reconstruyó aproximadamente en unos 1.500 días. El pueblo entero. Estoy viendo que hay varios modelos de casas, ¿no? Esta casa es igual que la mía. Lo que pasa es que está hecha a la calle. Luego está el tipo de las casas de las esquinas, ¿sabes? Que esas son, pues, para la clase un poco más, como te diría yo, un poco más alta. Y luego están las de, que tiene un arco, que ya lo veréis, que esas son las que decían que eran las casas de los obreros. Y yo te voy a decir una cosa que no lo sabe, yo creo que es el miror del pueblo. ¿El qué? De las casas estas. Mira, ¿ves? Esta es la calle larga. De aquí, allá abajo, hay 100 metros. Desde aquí a la otra esquina hay otros 100 metros. O sea, que esto se diseñaba así, en cuadrícula, claro. En cuadrícula, claro. Cada casa 100 metros. Toda mi vida he estado aquí en el pueblo. He nacido, he volvido después de la guerra. Estuve aquí hasta los 20... Después de la mili, que ya me cabré y dije, padre, me voy a Madrid, me voy a donde sea. Yo al pueblo no le quiero. Sabes, casi me fui de luna de miel a París. ¿Y te puedo preguntar qué hiciste luego en París, trabajando? Sí, sí, me coloqué en el Metrotel. Anda. Además, en el periódico, en el Jornal Express. Mira, otra cosa que a lo mejor la gente no se va a creer. Yo estuve dando dos cenas en casa de Salvador Dalí. Luego ya me vine para acá y me quedé aquí en España, también con muchísima suerte. Me coloqué muy bien, un chofer profesional de personas importantes. Bueno, me estás dejando con tus historias, Mariano, vamos. Venga, llegamos a mi casa porque no quiero que te vayas de brunetes sin ver una casa antigua. ¡Hombre, mira qué bonita! Que mi casa es de las pocas antiguas que quedan. A ver si abre la jefa. ¡Vicen, buenos días! Bueno, Vicen, me voy a quedar a vivir aquí, pero por Dios, qué patio tan bonito. Sí, sí, es muy bonito. El árbol y todo de cuando se construyó la casa. Tenemos dos habitaciones también allí. Aquí un salón del bici, el cuarto de los trastos, una bodeguita. ¿La bodega es allí? Sí. ¿Podemos pasar la bodega? Sí, sí, sí. Venga, que queráis. Esta bodeguita es una bodeguita de recogimiento mía. Siempre te recordaré. Pues nada, muchas gracias por todo, de verdad, brindamos por un brunete. Venga, y por Ruta 179. Venga. Efectivamente. Ya, David, ya, ya. Hablamos de tu libro. No hacía falta que me dieras una paliza para esto. Saludamos. David Cantero. ¿Qué tal? ¿Qué es para ti el judo? Bueno, pues el judo es muy, muy importante para mí. Es una filosofía de vida, es una pasión. ¿Por qué acabas aquí en brunete? Pues acabo aquí en brunete. Yo siempre hice judo desde pequeño, ¿no? Pero lo típico, lo vas dejando, vas cambiando de club, hasta que conocí al maestro Quino. Él es el responsable de que esta familia sea lo que es. Lo es todo en el mundo del judo. Es tener al mejor maestro en el sitio más insospechado, que es aquí, que dices, bueno, yo vengo aquí y me encuentro al mejor maestro de judo a nivel internacional. Aquí lo tenemos para nosotros, ¿no? Bueno, esto ha sido más duro que la lucha por las audiencias, ¿eh? Esto es bastante más duro. Si quieres. Bueno, David, nos vemos en las noticias. Muchísimas gracias. ¿Qué les das? Pasión. Pasión, que es lo que me mueve a mí cada día, ¿no? Llego aquí 30 años. ¿30 años? ¿Por qué elegiste brunete para vivir? A mí me encanta el campo y siempre me ha gustado la naturaleza muchísimo. Y yo dije, joder, este es un sitio precioso para vivir. Pero entonces había, eran cuatro casas. Cuatro casas. Esto es un orgullo. Es algo que la gente le llama mucho la atención como en un pueblo tan pequeño como el Brunete. Es un pueblito, ¿no? Bueno, deja de ser un pueblo. De mil habitantes, ¿no? De mil habitantes o menos, yo no sé. Pues que haya esta escuela de judo, ¿no? Que está considerada de las mejores de España o la mejor de España. Y este señor que tienes aquí, sí, campeón del mundo, campeón de Europa Junior. Igual que Adri, que ha sido campeón de España. ¿Qué tal? ¿Soy Sergio de Ruta? Tercero en Europa. ¿Cómo es ir a unas Olimpiadas? ¿Cómo fue Río? Bueno, la verdad es que como experiencia es increíble, ¿no? Estar en los Juegos Olímpicos, la villa con todo grande deportista. Yo vengo de fuera. ¿De dónde? Yo vivo en Móstoles y nada, vengo aquí a entrenar todo. Vienes de Móstoles todos los días porque este es el mejor gimnasio de España. Sí, el mejor gimnasio que hay. Os presento a Sara Rodríguez, ¿vale? Tiene más títulos que la duquesa de Álvaro. Bueno, yo se lo digo, es una competidora impresionante, es jovencísima, tiene 20 años. En todos los sitios donde va, saca medalla. Sara, ¿tú eres de aquí de Brunete? No, soy de Asturias. ¿Y te viniste aquí a Brunete por Kino? Sí, también vine una semana a entrenar aquí. Bueno, desde el primer día cuando vi el ambiente que había aquí, las ganas de entrenar, pues me gustó. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? A la semana. ¿Al día? Más fácil al día. ¿Al día más fácil? Al día, pues como cuatro y media o así. ¿Cuatro horas y media al día? ¿Cuántos días a la semana? Todos, menos el domingo y sábado por la tarde. Y luego está Nico, que tiene 20 años, que es este chico de aquí de azul. Subcampeón del mundo y va cuatro medallas seguidas. Dos subcampeonatos en el mundo, tercer Europa, subcampeón de Europa, campeón de España senior. ¿Te emocionas presentando a Nico? Sí, me emociona. ¿Por qué? Pues es un trocito de Nico. Sí. ¿Cuándo vino aquí? ¿Con qué edad vino? Lleva conmigo unos siete años aproximadamente. Él vino siendo un pequeñejo y venía de Georgia. Bueno, vino aquí por problemas, en un momento dado, problemas familiares. Vino aquí, se presentó en el club. Yo enseguida, todo el mundo que entra por esa puerta ya formó parte de nuestra familia. Y bueno, pues lleva siete años conmigo y mira lo que se ha convertido, ¿no? El acto de Yudoka. Y bueno, pues es un hijo mío, un hijo mío. Nico, te quiere un montón. Y yo a él, yo a él. Yo siempre digo que es como mi padre. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. Menos que no, y enhorabuena. Oye, ¿por qué hemos quedado debajo de esta encina tan bonita? Mira, Fernanda, esta es la encina de la Esperanza. Qué bonito. Esta encina hace contraste contra el fortín que tenemos aquí atrás, que es de la guerra civil, en la época de la asedio de Brunete. Casi dentro del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Me parece una ruta súper chula, donde podemos ver los tres paisajes que se pueden dar dentro del Parque Regional. Nosotros estábamos pegando una camineta que no es tu usito, ¿eh? Estoy aficiado. Aficiado estoy yo, que yo no estoy acostumbrado. La desa es una parte del ecosistema del Parque Regional del Curso Medio. Se hacían clareos en el bosque y quitaban los matorrales. De esta forma la hierba crece en el suelo y luego el ganado se podía alimentar. Date cuenta que nosotros estamos en una vía pecuaria. Las vías que se utilizaban para pasar de verano a invierno, el ganado. Eva, cuánto sabesito, ¿eh? Sí, sí, sabes, sí. Es biólogo de formación. Sí, él es biólogo y se dedica realmente a esto, a hacer senderismo. A hacer senderismo. ¿Y tú eres bióloga? Y yo no me dedico a esto, aunque le acompaño. Yo soy profesora. ¿Os conocisteis en la facultad vosotros? Nos conocimos en la universidad, sí. En la biblioteca de la universidad, sí. Qué chulo. ¿Y esto de la convivencia entre biólogos? Bien, bien, porque nos gusta lo mismo y nos dedicamos a andar mucho y el campo nos gusta mucho. Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro, como se nos enseñaba de pequeños en la EGB. Pero te falta uno. ¿Cuál? El Guadarrama. ¡Ay, amigo mío! ¿Qué es este? Es este. Este es el ecosistema de Rivera, el tercero que nos faltaba para el parque regional del curso medio. Ya, es bueno. Estamos rodeados de fresnos, de sauces, de chopos. Si he visto como algún árbol como torcedito, ¿no? Sí, esos son los fresnos. ¿Esos son los? Fresnos. Fresnos. Son fresnos trasmochados. Oye, estoy viendo pisadas aquí. ¿Son nuestras pisadas o de mis botarras o de qué animales son? Porque estamos en otra mochada. Estos son lo que hacen los jabalís cuando están buscando comida. Oye, amigo mío. En la hora del crepúsculo. Aquí te hemos encontrado muchos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y ahora mismo también? Ahora mismo estamos entrando en la hora suya. Y digo yo, tú has tenido muchas profesiones, ¿verdad? Muchas. Sí, más que mortadelo. Por ejemplo, después de haber acabado la carrera. Pues estuve en un barco atunero estudiando el atún rojo. Sí, ¿y después? Y después he estado como jefe de producción haciendo discos. Y luego ya como biólogo te has montado la empresa de hacer de rutas de senderismo. Efectivamente. Final de nuestro recorrido. Pero esto, ¿qué? Ah, pero si es una fuente. Sí. ¿Y eso? Pues la fuente de las brunetas. Brunetas, bruneta, claro. ¿Es el origen del nombre del pueblo? Claro, brunetas porque eran unos paños de origen del ganado que venían las mujeres así a lavarlos. Beber no se puede, ¿no? No se puede, no, no, no. No se puede. ¡Oh, qué bonita la estampa! Esto es total, parece lo que el viento se llegó, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, este árbol le llaman el Olmo de los enamorados, en Brunete. ¿Pero qué me estás contando? Claro. Lo hace mucho que te enamoraste. Ah, bueno, sí. La verdad es que hace ya 14 años. Bueno, pues si te das un beso con la puesta del sol al lado del Olmo, pues te quedas enamorado para siempre. Bueno, a mí no me hace falta. Jesús, tres generaciones haciendo pan y tortas. Tres generaciones, mi abuelo Melitón, mi papá que murió ya, José Tete se llamaba, y nosotros, tres hijos de cuatro hermanos que somos, somos tres panaderos. ¿Y con qué edad te recuerdas frente a este horno? Yo, ¿con este horno? Sí. Con 16 años. Yo empecé a trabajar a los 14, pero en otro horno romano que teníamos, que estaba ubicado aquí. ¿Un horno romano? Romano. ¿Y qué diferencia hay entre un horno normal? De esos que se metía la leña en lo que es el hogar de cocer. Y este dentro de que es de leñar, mucho más cómodo porque puedes estar conciendo constantemente. ¿Sois de aquí de Brunete? Claro, de Brunete nacidos. ¿Nacidos? En Brunete, antes se nacían los pueblos, ¿eh? Oye, ¿y cómo ha cambiado Brunete? Brunete ha cambiado muchísimo. ¿Sí? Porque... ¿Se vende más pan ahora o antes? Hombre, se vende más pan porque hace 25 o 30 años Brunete tenía 1.500 habitantes y ahora tiene 10.000. Y para 10.000 habitantes, todas estas tortas, que supongo además, Jesús, que son una receta vuestra. Una receta nuestra. ¿Y el secreto no se puede contar? Muy antigua. Y está buenísima porque yo ya la he probado. Está buenísima. ¿Cuántos kilos de masa hacéis al mes de estas tortas? Hoy he hecho yo 140 unidades. Unos 30 kilos. ¿30 kilos de masa? 30 kilos. Y además veo por aquí croissales y pimientos rojos. O sea, que también metéis en el horno pimientos. Pimientos. ¿Qué más? Y sobre todo los sábados y domingos, corderos asados y cochinillos. Oye, ¿y uno se hace rico haciendo pan? Pues nosotros por lo menos no, ¿eh? Este es mi hermano Luis. Muy bien. Pues te quedo con Luis, ¿no? Te quedo con Luis, que yo me voy al horno porque tengo que cocer las tortas. Oye, este hombre, qué energía tiene. Madre mía de mi vida. Los panaderos no nos podemos dormir ni un momento porque hay muchas cosas que hacer durante todo el día. Oye, y precisamente, ¿te has dormido alguna vez? ¿Te has quedado dormido? Sí, algún día se duerme alguno, pero pocos. En 30 años me he dormido tres o cuatro veces. ¿Nada más? Nada más. Yo empecé a los 20 años así porque estuve estudiando también. ¿Y qué estudiaste? No, bueno, estudié el bachiller. Luego empecé a estudiar medicina y lo tuve que dejar para meterme en la panadería. Oye, qué cambio, ¿no? Fíjate. De medicina a hacer pan. A panadero. Que tenéis muchos mantecados aquí, ¿eh? Yo es que tengo que hacer esto. Es que no se puede una venir a trabajar sin comer. Oye, y una cosita. ¿Y aquí en Brunete es muy típico comprar mantecados? Antes, hace 30, 40 años, venía la gente del pueblo a hacer ellos los mantecados, hacían su masa y nosotros lo cocíamos. Pero ya ha evolucionado todo el mundo y sale más rentable comprarlos que hacerlos. ¿Yo quiero venderlos? Pues ahora dentro un ratito. Oye, es lo único que me falta. Ahora dentro un ratito vamos al despacho y empezamos. No, dentro un ratito no, ahora mismo. Ahora mismo. ¡Oye lo que pesa! ¡Ay, eso sí, tío! ¡Ay, bueno, ya estamos, ya estamos! Estos están para despachar. ¡Buenos días! ¿Cómo está usted? ¿Usted es de Brunete? Sí. ¿Cuánto tiene...? 64 años. 64 años. ¿Y cuántos años hace que compra aquí el pan? Justo a mi vida. ¿Sí? Al abuelo de este le compra. ¿Y usted qué se va a llevar? Una barrita de... ¿Una barrita de qué? De 50, de pan. De 50. Estos son 20 céntimos. Ya, ya. ¡Ah! Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta. ¿Sesenta? ¿Y este? ¿Eh? ¿Ese le sobra, no? ¿Sesenta céntimos? No, son 50. ¡Ah! Pues aquí sobra. Ahí estamos. Blanquita. Blanquita, blanquita. Blanquita, blanquita. Como yo. Tome. Muy bien. Muy rica. A ver, en vida de facha. Blanquita, lo mismo es el rayo de los faraones entre el amarillo y el azul. Tienen problemas para poder subir las puestas. Pero lo consiguen, lo consiguen, atravesando al lado de las girafas. Bueno, que los profesionales también se salen. No salimos, no salimos. Oye, Pedro, yo soy de tu quinta, de los cuarenta y pico. Hemos nacido en la generación del escalestre de la época, de los años 70. Pero esto no es un escalestre normal, Pedro. Esto es una rabia porque esto lo veo ya con maquitas y todo. Esto no lo podríamos haber tenido en nuestras casas. No, no es imposible. Esto es un salón muy grande o tu madre te daba con las zapatillas. Una diferencia visual de un 75%. ¿Y cuándo te ocurrió esto? Pues hace ya siete años. Me dio un edema macular y luego fue una rinopatía diabética. Una vez que te quedaste con poca visión, ¿puedes aficionado previamente a esto? Yo ya que tengo mucha afición ya a esto, tanto a esto como a las maquetas. Entonces ha sido un alivio para mí. ¿Y las maquetas cómo te las ocurras, claro? Yo tengo unas lupas que me las proporciona la once, ¿sabes? Y bueno, son unas gafas que por un lado está biselado y es para que me venga toda la fuerza a este ojo. Y con esto me pongo mis gafitas y con esto ya hago yo mis detalles. Mis cosas y hago ya mis detallitos. Mira el jardinero. Pero siempre me gusta mucho el modelismo. Varias maquetas con niveles de dificultad diferentes. Exactamente. Este es un nivel bastante bonito y además bastante asequible para los críos. Además, es de mucho pique. Ya observo, Pedro, que hay mucha juventud aquí, hay nuevas generaciones, pero hay gente de mi quinta, ¿eh? Sí, sí, hay gente de tu quinta y de la mía, por supuesto. Y que traeis un maletín, pero esto que es, Pedro. Hombre, es que cada uno de los coches tiene que ser uso exclusivo y personal. El coche no se presta. El coche no se presta. No se presta. Se puede dejar de padre a hijo, que es lo que hacen ellos. Bueno, del 75, amiga. Un Chevrolet Corvette del 75, que es maravilloso. Cuaro tonto, claro. Estamos haciendo el reportaje, pero tu colección te la has callado. ¿Dónde la tienes? Hombre, yo tengo aquí parte de mi colección. 120, que puedo tener. La verdad es que tengo muchos. Faustino, este señor es el presidente de la asociación. Faustino. Mucho gusto. Te ves aquí, eres un chavalote, ¿eh? Bueno. Sí. Aquí te quitas años jugando a esto, ¿verdad? No, me quito. Y además las nuevas generaciones que apuestan, ¿eh? Vienen todos detrás. ¿Tú eres de los que tenías de escalestries de pequeño? ¿Fuiste un suertudo y has seguido con afición? Qué va, qué va. A mí mis padres jamás me pudieron comprar una escalestries. ¿Y los reyes magos te los trajeron alguna vez? A poco jamás me trajeron los reyes magos en escalestries, nunca. Ah, o sea, escribías la carta y ni para atrás. Ni escalestries, ni el Ibertren, ni nada. Pues ha llegado el momento que me lo tenía calladísimo porque no quería hacer el ridículo de sacar mi coche. Porque yo sí que conservo algún coche de la época. Yo tuve escalestries. Pista ya no. Que mi madre un día las hizo desaparecer, pero me quedé con los coches. Tres, dos, uno, ya. Ahí está, ahí está. Peno, 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 peno. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, muy bien! Felipe Garrigues. O Santiago Costa. Original manera. Original, ¿no? Es la manera más ecológica de trabajar en el campo, no molestas a nadie, no contaminas. Para que veas que he ganado tan noble, no se asustan de nada. He tenido que casi quedarles con la rueda en la cara para que entraran. Tú tienes una forma especial de tratar al toro bravo y el ganado. Sí, que es con una suavidad extrema. Esto es un monasterio lama. Esto es lo que puede ver cualquiera que venga a la ruta del toro. Pero claro, mucho más ampliado. Esto es un trato de muchos años, de mucha suavidad, de mucho cariño. Si quieres ven por aquí, que veamos. Felipe nunca me había acercado tanto. Bueno, chico, pero... ¿Y qué sientes? Es lo que... Mira qué bonito es este trato. Estos tranquilos y aguantar el tirón. No sé si Fran nos acompaña o no. Sí, que venga. ¿Dónde está? Fran está ahí que se está quedando atrás. Fran, tienes que dar la vuelta al ruedo. Ese que se va, que no tiene nada con Fran. ¿Qué tienes con ese? Que te mira de mala manera. Esto es cara de no paso miedo ninguno. Felipe, estos son toros de verdad. Mira, este toro puede ir a Madrid. El problema es que es semental, fíjate qué cuernos tiene y qué puntas tiene. ¿Veis esos ronchones que se pelean entre ellos? Algunos tienen los pitones un poco averiados, pero no es que lo hayamos afeitado. Es que ellos mismos se rascan contra la tierra y se los averían. Imagínatelo, pero enfadado y en la plaza. Y embistiéndote. Y embistiéndote. 400, 500. Estos están todos en 400, el que menos. Intenté ser torero en los años 70. Entonces iba mucho a las ganaderías bravas y me enamoré del toro. Me enamoré del toro y en el año 85 pues ya empecé a ser ganadero. O sea, llevo 30 años. Una familia de diplomáticos y de abogados. Nada que ver con el mundo del toro. Nada que ver con el mundo del toro. ¿Cómo te recibieron cuando dijiste que quieres ser torero? Pues mi padre me dijo, es como si una hija mía me dice que quieres ser puta. O sea, que yo creo que exagero. Tú no solo te has dedicado a los toros, también tienes la carrera de derecho y de periodismo. Sí, sí. O sea, que he visto el toreo desde todos los puntos de vista. Me he puesto delante, soy ganadero, he sido comentarista, soy periodista. He escrito cuatro libros de toros. O sea, tengo una visión global absoluta. Este es el que se deja acariciar, Felipe. Cérrame la puerta, Santi, para verlo. Vamos a cerrar la puerta, sin que se asuste. Así flojito. Déjala así. Vale, este es el más dócil de todos. Tú despacito. Tú despacito. Hola, Ney. Muy bien. ¿A cuánto te late el corazón? Qué pena de pulsómetro. Teníamos que haber venido con pulsómetros. ¿Cuántas vacas? ¡Ech! Bueno. Ya. Eso no lo hacía en un capoto. Por ejemplo, soltar un cabello de eso y hacer esto y hacer esto. Ya decíamos que los cuernos es que a nadie nos gusta que nos los toquen. He dejado de respirar un rato, que lo sepas. Pero lo malo va a ser despegarte del coche de nuevo porque estás como una ventosa. ¿Qué te iba a decir? Ya se me va a estar hilo. ¿Cuántas vacas por...? No, estas 30 vacas, 35. Qué rico. Nada, Santi. Pues ahora salís de plano, vais andando hacia allí, ¿vale? Para hacer la transición y... No, pues sale corriendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Felipe, ¿y esto es lo que traes a la gente? Además, la gente lo puede ver desde esta distancia más o menos, ¿no? La gente lo puede ver porque los traigo en remolque y se están a esta distancia. Lo que pasa es que la mayoría no se bajan, claro. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué os pasa? Dalí, cuenta qué hacemos aquí, encima de la valla. Correr. ¿Puedo bajarme a hablar con la vaca? Dice que puedo bajarme a hablar con la valla. ¿Y estas son de cría todas? Esas son una mansa. Esa es mansa, es decir, esta es cabestra. Todas estas son de cría, esa es cabestra. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde nos lleváis? Ahora vamos a la plaza, para que la veáis. Pues si quieres debutar. Yo si eres complicador es no debuto. Felipe, lo que más has disfrutado ha sido en la plaza o en el campo. Lo que más en la plaza. La cosa más bonita es torer en el campo, porque no tienes presión del público, no hay que cortar orejas, estás solo con tres amigos. Es una delicia torer y además es un ejercicio muy bueno para la mente y para el cuerpo. Tú tienes que convertirla, la embestida, que es un vendaval, en suave brisa. Felipe, ha sido un verdadero placer. No, hombre. Conocer la cinta y conocer la cinta. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Vamos, vamos y juntos tenemos. Aquí todos estamos. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol.